... Señoras y señores, explota el estadio, el faraón, el capitán, Diego Odín, abre la fila del conjunto charrúa, del conjunto celeste, lo último que se encuentra antes de salir en la gigantografía del negro, quien fue el Duño Barilla, con una frase tremenda, adentro de la cancha somos el doble de hombres, eso es lo último que se encuentran los jugadores antes de salir, antes de pisar, el césped del estadio centenario, cierra la fila, el salteño Luis Suárez, se mete el cacha, va el envío para Luis Suárez, ganando Vizca Rondo, Arquivi de Figuera, corre Salomón Rondón, va con Sebastián Cobates, intenta Rondón, se la lleva el número 9, Cobates en la marca, llega a guerra, después la saca Godín, año, remate, Muslera, va abajo el arquero, la manda al tiro de esquina, viene Nuno, Cebolla parado al lado del guardameta, más Suárez, más Godín, más Cobates, más Cavani, el centro, el rebote, llega Sánchez, cruzada esa pelota, arco, arco, arco para Venezuela, 8. Daniela Hernández en el saque, tocaba a Figuera, el nuevo guerra para Salomón Rondón, primera pelota que toca Peñaranda, este chico juega bien, ahí va Peñaranda, sigue, va hasta el fondo, ganó, toca atrás, el intento de añor, y la pelota que se va pegada, al palo derecho, ojo con este pibe Peñaranda que tiene el dribbling en el alma, para Eva Los Ríos, cruce con Gastón Silva, toque con Edison Cavani, combinación con Cristian Rodríguez, va hacia el medio, recibiendo Suárez, intenta el 9, para arriba esa pelota, del horizontal, tiro de arco para la minotinta, 18-35. La orden del boliviano, llegó Lodeiro, el centro, quitando el lobo de guerra, corre Peñaranda, que le ganan el mano a mano a Eva Los Ríos, lo espera Gastón Silva, otra vez va para Peñaranda, llegó Peñaranda, afuera, afuera, y cómo no salvamos, porque Muglera siguió de largo, jugó Godín, para Lodeiro, ahí le ganó Figuera, Peñaranda, va Peñaranda, otra vez para Rondón, llegó Rondón, damas y caballeros, nos volvimos a salvar, la piscicó Sánchez, se la cruzó Suárez, pica hasta el fondo el 9, llega Suárez, mete el centro, Lodeiro, GOL, 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 GOL Uruguayo, GOL de la celeste de la alma, GOL de la más hermosa del mundo, GOL del Nico Lodeiro, Centro de Luis Cabezazo de Lodeiro Uruguay 1 Venezuela 0 Llegó el gol El grito de 3 letras Y 3 millones de emociones Y cuánto tiene que tranquilizar este gol A Lodeiro Y a todo el equipo 1 a 0 la Celeste Se mueve, se mueve Se juega, se juega Segundo tiempo Gana Uruguay 1 a 0 Frente a Venezuela Camino a Rusia Señor En producción de Tenfield En la pantalla de BTV Para todo el país Va para Sánchez Jugando con Edinson Cavani Ahí va el 21 ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo Edinson Cavani Señores de Movida En el segundo tiempo Como para terminar De tranquilizar absolutamente a todos El Matador Celeste Otra de las bestias que tenemos arriba En un gran momento Dudamel en silencio Uruguay 2 Venezuela 0 El Matador Celeste Y su gran momento Y su gran momento Alexander González Lo dio y lo robó Va para Cristian Rodríguez Vuelve a pasar al ataque Gastón Silva Espera Suárez Sigue Silva Hace la personal Tocó para Cavani De frente al arco El enganche Sigue Cavani El recorte Suárez la pedía Bien a su lado Saque de arco Para la selección de Venezuela Y un gran segundo tiempo De Gastón Silva Matías Vecino Se viene a la cancha De un lugar Perfecto Va a ser el primer cambio Gran pelota de Sánchez Para Suárez Bueno agarraron En el ingreso al área Sí Lo que pasa es que El árbitro demora un poquito Se va al de Venezuela Además Segunda amarilla Expulsado Se va al de Venezuela Se va a Vizcarrondo Frutilla Para Arjona Se va a Vizcarrondo Queda con 10 Venezuela El 19 Del segundo tiempo Chao Ricardo Que te vaya bien Va el balón De Fernando Molera A donde está Cebolla Rodríguez La agarró Suárez Cavani solo Con el medio El pase Sánchez Hernández Hernández Al córner Una Dice el Pato Ya va a entrar Pato Ya va a entrar Sánchez ejecuta Le pega el Pato Al arco Desvigado Contra el palo derecho Pensé que mandaba Al centro Corujo Matías Vecino Devolución del Cacha Otra vez para el 15 Buena pelota Para Sánchez Espera Suárez Para el medio Dejó para Cavani Está el tercero ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo por toda la jugada! Tremendo señores Los delanteros en este Una jugada impresionante Lo que vale ese abrazo El matador está insaciable Otra de las bestias uruguayas Todo lo que toca Lo transforma en gol Coblete del matador ¡Golazo por ahí vamos! Y seguido con los compañeros También lo que están esperando Para entrar Uruguay 3 Venezuela 0 Todo está en orden Gana la celeste del alma En el centenario Unos números realmente Impactantes de Cavani En el comienzo Reitero de la temporada Suárez vuelve a robar Cavani va por el medio Ahí viene Suárez Busca su gol Sigue Luis Alarco ¡Hernández! ¡Hernández la manda Al tiro de esquina 35 Demoledores Bestiales los dos! Pita Raúl de Orozco Señores Se ha terminado el partido En el estadio centenario Una gran primera rueda De la selección uruguaya De la celeste del alma 19 puntos Sólido Firme Muy fuerte en casa 14 goles a favor Ninguno en contra La valla invicta Y un equipo cada vez más sólido Y con dos animales Dos bestias feroces En la delantera Otro gran partido De Edinson Cavani Con doblete Otro gran encuentro De Luis Suárez Ha ganado Uruguay Se terminó el partido En el estadio centenario Tres para la celeste Cero para Venezuela Uno de Lodeiro Y dos de Edinson Cavani Rusia está cada día más cerca El primeiro La Cuando La Y